¿Hay trabajo en Cipolletti? ¿Hay trabajo en Argentina? Uno de los aspectos más importantes que tenés que tener en cuenta a la hora de salir a buscar trabajo ¿Quieres dejar mi currículum, por favor? Pero también he estado en parte de venta, o sea, he hecho de todo, digamos ¿Te fuiste ahí o te fueron? Entonces uno tiene que estar preparado para eso y saber responder